¡Hola amigos de Aria Kids! Bienvenidos a nuestro programa. El tema del día de hoy es la computadora. La computadora es una forma fácil de hacer nuestros trabajos y de muchos programas. Sabes que la computadora es moderna y súper fácil. Sí, la computadora ha ido evolucionando por siglos. Pasó del tamaño de una refri al tamaño de un celular. Bueno amigos, aquí tenemos muchas clases de computadoras como esta de escritorio, el monitor, una laptop y también tenemos otras que nos sirven mucho como las laptops que son palms. El tamaño de un celular. Excelente, no todo lo que puede hacer la tecnología. ¿Qué tipo de computadoras hay? Hay computadoras de escritorio y hay computadoras portátiles como la fan y la laptop. ¿Y qué tipo de cosas haces en la computadora? Hermano, yo en la computadora juego, hago mis trabajos de colegio, escucho música y también navego por el internet y sé muchas cosas del mundo que puedo ver en internet. ¿En serio? ¿En todos los rincóns del mundo? Claro. Yo también quiero tener una computadora. Ahora es muy fácil conseguir una computadora. Están en todas las tiendas de nuestro país. Y ustedes también pueden conseguir una de estas en cualquier tienda donde vendan computadoras. Bueno amigos, este fue el tema del día de hoy sobre la computadora. En... ¡Haya Kids! ¡Haya Kids!